qué tal amigos de youtube estás en el canal de funk y tutoriales esta vez con un nuevo vídeo para nuestra comunidad ps2 en esta ocasión les traigo más que un tutorial lo que les traigo es una ayuda del cual yo sé que mucho les ha pasado de que quieren iniciar su juego de ps1 a través del opl o de la manera que yo lo hagan pero a través de un disco duro externo o a través de una memoria de gran capacidad aparentemente en este tipo de dispositivos cuando son dispositivos usb externo como es decir a través de un adaptador externo un disco duro suele suceder que les causa problema de que a la hora de iniciar un juego no les arranca se les regresa ya sea a lulam shell o se les regresa al menú principal de la consola o dependiendo del arranque que ustedes tengan se les regresa ya sea al friendship book o al navegador normal de nuestra ps2 como les vuelvo a repetir esta es una ayuda específica le he ayudado a muchos usuarios que me han escrito en privado y yo les he dado la recomendación pues le he pasado unos archivos y al final todos me han comentado que han resuelto su problema así que yo pues en este vídeo lo que les comparto pues es la solución para cuando ustedes inician sus juegos de ps1 y no les arranca sino que se les regresa al menú que ustedes tengan ya sea al opl al blanchelo o al menú free en facebook como puede ver en este caso pues se tratan de iniciar un juego y probablemente se les va a regresar nuevamente a su navegador a su menú que ustedes tengan instalado como les decía esta es una ayuda específica yo le pase un archivo al amigo que me hizo la solicitud que le ayudara les voy a presentar ahí para que vean de que no les estoy mintiendo de que él me solicitó que le ayudara sobre este problema que le pase un archivo un postalter y le dije que me mandara el resultado y como pueden ver él me mandó esta foto en el cual ustedes si apenas logran observar ahí técnicamente lo que dice pues es que no encuentra la carpeta pop en su usb este es el error que presenta si logramos observar ahí dice que no encuentre la carpeta pop en la carpeta más es decir en la usb o disco 2 externo aquí les estoy mostrando la ayuda que él me estaba solicitando para que veamos en detalle básicamente lo que él me decía ahí vemos que dice amigo podría ayudarme tengo un ps2 mi problema radica en que al querer jugar los juegos de ps1 se me reinicia ese es el error que le pasa aparentemente a muchos porque ya son varios como les vuelvo a repetir que me han escrito en privado y todos me han mandado básicamente el problema es que no pueden iniciar sus juegos de ps1 sino que se les regresa y no pueden hacer el arranque me comentaba entonces yo le hice la pregunta si él iniciaba los juegos mediante un disco duro interno o mediante un disco duro externo a través de usb él me comentó de que él lo iniciaba mediante un disco duro externo a través de un adaptador usb entonces yo más o menos ya entendí de que es el mismo problema de que otros amigos que han estado escribiendo y yo les he pasado un archivo post starter que han resuelto aquí les presento el vídeo que él me mandó es un problema para que entiendan un poco mejor los juegos de play 2 es más formateado este disco duro nuevamente tenía bastantes juegos pero he formateado y he guardado todos los juegos y bueno esto es como ejemplo de un inicio y sigue el problema porque este es el juego de play 1 con cual intento ingresar ahí están viendo el problema que él tiene como pueden ver se le regresa el menú principal y no le arrancan sus juegos también me pasó un vídeo en el cual él me muestra de que mediante usb él me comenta ahí en el vídeo de que por usb el en el juego le inician normalmente vemos que aquí se le arranca perfectamente no tiene ningún problema el problema radica cuando usa un disco duro externo sólo con la memoria usb reconoce y también me reconoce el juego de play 2 la memoria ahora aquí viene la solución que yo le he pasado a los que han tenido este problema pues simplemente yo les voy a pasar una carpeta con un pop starter con una versión del pop starter que conozco pero en realidad que versión es si le ha funcionado a todos los que han tenido este problema yo les voy a pasar esta carpeta ustedes la van a descomprimir les va a dejar dos sus carpetas ahí dos archivos pero básicamente el que les recomiendo es que usen el que dice pop para usb hd ya que el otro es un convertidor de juegos que tiene varias utilidades esto lo vamos a explicar en otro vídeo no lo voy a explicar acá entonces esto es para los que tienen este mismo problema que comenta el amigo juan le voy a dar el nombre para saludarlo aquí en el vídeo porque el amigo se llama juan carlos figueroa el cual le mandó un saludo el cual me hizo el favor de mandarme este vídeo entonces vuelvo a repetir que le voy a pasar estos archivos que van a comprimir le va a dejar en esa carpeta que dice pop usb hd van a tener los archivos que ustedes necesitan que simplemente los van a copiar a la carpeta pop en su disco duro externo o en usb en caso que también tengan problemas por usb pero por lo general puede dar este problema cuando usan un disco duro externo mediante adaptador usb simplemente los van a dar clic derecho le van a dar copiar y los van a llevar hasta su disco duro externo oa su usb simplemente van a copiar estos archivos van a copiarlo aquí a la carpeta pop y dentro van a pegar esos archivos que yo les voy a dejar como pueden ver yo aquí ya los tengo no los voy a copiar y ya con esto básicamente estarían resolviendo su problema como es el caso del amigo como van a ver a continuación porque el amigo se llama juan carlos figueroa el cual le mandó un saludo el cual me hizo el favor de mandarme este vídeo ya que yo no tenía el mismo problema ya que yo juego por disco duro externo pero a mí no me da el problema que le daba a él y como pueden ver aquí él me está demostrando que ya pasó todos sus juegos de ps1 mediante su disco duro externo desde la pc va a iniciar su opl recuerden que el opl debe es el que tiene el apartado juegos de ps1 ahí le estoy mostrando el vídeo que me pasó el amigo como pueden ver ahí inicia su opl debe se va al apartado juegos de ps1 ahí ven que tiene una gran cantidad de juegos ahora si ya lo pasó una vez que ya le pase yo la carpeta con los archivos de los sustituyó en la carpeta pop de su disco duro externo iba a hacer un ejemplo iniciando un juego y van a ver que ahora si no no tiene el problema que tenía ahí ven que va a arrancar el juego salud para el amigo juan carlos quieroa que él me mandó este vídeo demostrando que él había resuelto su problema con los archivos que le pase así que yo también pues voy a compartir para las personas que tengan el mismo problema como pueden ver pues el amigo resolvió su problema mediante los archivos que le pase bien amigos espero que este vídeo sea de gran ayuda para aquellos que tienen ese problema no me queda más que agradecer su atención espero que sigan suscribiéndose a mi canal que sigamos creciendo en esta comunidad para que sigan contando con mi apoyo para que sigamos haciendo tutoriales denle like a los vídeos comenten y vuelvo a repetir este vídeo para las personas que tienen el inconveniente que los juegos de ps1 se les regresa les reiniciar no arrancan entonces amigos hasta aquí el vídeo chao hasta la próxima no 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 no